Si nosotros, a través de la comisión electoral como corresponde, convocó elecciones como pasó en todas las universidades nacionales. Nuestro periodo terminaba en junio del 2012. Las comisiones electorales de las universidades, en el caso de la nuestra, convocó elecciones y el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones en todas las universidades. Y la sentencia establece, permanecerán en sus cargos hasta tanto se realicen las elecciones. Nosotros tenemos una ley de universidades vigente y tenemos además reglamentos adecuados a la ley de universidades vigente que establece la conformación de las universidades. Dicho y escrito en la actual constitución vigente también, que las universidades la integran los profesores, los alumnos y los egresados. Entonces, en una ley que pronuncia el gobierno, que por demás, en el caso específico de la ley de universidades, esos elementos no solamente fueron derogados, sino que la ley completa la derogó el fallecido presidente Chávez en su oportunidad, un enero hace ya más o menos unos tres años. Se pretende que las elecciones se hagan con el voto igualitario en los distintos gremios. Eso nadie ha dicho que estamos en desacuerdo o en acuerdo. Lo que hemos dicho y lo que tenemos que hacer es discutirlo internamente. Yo, por ejemplo, considero, Eduardo, que las universidades, y así debe ser, deben cerrar sus actividades en diciembre expresando un sentimiento único y claro. La universidad del año que viene, desde el punto de vista interno, debe producir algunos elementos, algunos reglamentos, hacer las discusiones que sean necesarias, pero esa universidad tiene que elegir decanos, rectores, estudiantes, egresados. Tiene que ir a los procesos electorales, porque la alternabilidad es necesaria, porque los periodos se agotan, porque es necesario el descanso, porque es necesario que nosotros entremos a una fase de asesoramiento con el respeto de los que puedan ganar. Entonces, al suspender esas elecciones por esa tendencia a ir a respetar la constitución y a ir a respetar la autonomía universitaria, pues produce que nos mantengamos en nuestros puestos hasta tanto se hagan las elecciones. Pero yo creo, y es algo que vamos a motivar en las universidades de los rectores, nosotros tenemos nuestras ideas, claramente. Claramente, no es que nos oponemos a que todo el mundo valga lo mismo, es que la universidad es una institución académica, tiene que tener mayor peso los profesores. Eso no representa ninguna exclusión, pero también creo que tienen que participar otros sectores que nunca han participado en esa elección. Las universidades del mundo, todas, eligen a sus autoridades por porcentaje en relación a los distintos sectores que la integran. Entonces vamos a discutirlo, pero las elecciones tienen que darse el año que viene con la participación, yo creo, de los distintos sectores, pero que sean las universidades las que discutan en una imposición de un TCJ que suspendió las elecciones o que pretenda que nosotros apliquemos reglamentos que están contrarios a la ley de universidades y que están contrarios a la constitución.